Cambio mañana, la cartelera cinematográfica cordobesa sigue siendo récord absoluto de taquilla Toy Story. Ustedes lo saben, grandes y chicos, en cualquier horario realmente ir a ver esta película hay que sacar la entrada con anticipación. Pero atente con los estrenos que vienen para el día de mañana. Hay una producción nacional que realmente se las trae y plantea este tema de la maternidad, de la mano de Julieta Díaz, que protagoniza esta película que se llama No soy tu mami. Y además, una de terror, pero esas que dan miedo en serio, porque llega Anabel 3. Vos no sos madre y por lo que sé tampoco querés ser. Justamente, voy a escribir las razones por las cuales no soy madre y nunca lo seré. No soy tu mami. Julieta Díaz interpreta a Paula, la directora de una revista para mujeres. Paula se siente liberal, independiente y comprometida. Y la publicación sigue en esa misma línea. Pero las ventas no son buenas, y como recurso ella se ve forzada a escribir una columna sobre la maternidad. Paula no puede con su genio, y en vez de fomentar la idea romántica, se inclina por todo lo contrario. Así nace la columna Razones para no ser madre, en la que se dedica a derribar mitos sobre maternidad, y que inesperadamente se vuelve un suceso entre las madres y las no madres. Yo tengo que explicarte a vos y a todo el mundo, ¿por qué carajo no tengo una pareja estable? ¿Por qué carajo no quiero tener hijos? ¿Y por qué carajo llevo la vida que llevo? Anabel 3. Los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren deciden llevar a la diabólica muñeca a su casa y aislarla en una de las habitaciones destinada para tal fin. Pero Judy, la hija de los Warren, invita a sus amigas a dormir a casa, y una de ellas decide no hacer caso a las reglas. Entra en la habitación y despierta a Anabel y a los demás espíritus malignos que se encuentran en el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!